Viene la viva, sabes que te lastima, Mendesos ganador, está frente a tres minas Esto es así, guachín, sabes que te lo explico, vengo con este flow, sabes que clarifico, te lo explico Guachín, que vengo raro, vengo con el estilo, sabes que no comparo Y encima, mi flow es enorme, te conozco en películas, siempre haces de deforme Viene tranquila, la viva, sabe lo que viene, te aniquila y encima Vengo tranquila, viene con K-pop, sabe lo que yo soy Camila Y te explico, que yo soy la flaca, vengo con cultura, sabes que esclavo, yo la estaca Se quieren rematar, métrica, que su papi lo viene a mirar, ya vas a ganar Hijos, eso te dicen, te da un consejo, vengo con este flow, sabes que lo despejo Y encima de todo, hey fíjate, a esta vengo la derrito Hablamos de película y voy a actuar siempre de bicho palito Che, de que destaca, tengo el estilo muy fino, mato a esta flaca Y lo hacemos bien, en esto viene desparejo Hablamos de esto, pero esto está salpado en viejo Y bueno, date cuenta, en esto no incremento Porque de piedra me parece hicieron tu documento Hey, no pasa nada, porque Nero no piensa Tengo rimas, te elimina, combina y la resplenda No se nos pasa nada, pero igual a este lo mato Quieren competir conmigo, amigos, este lo saco En lo hacemos bien, en el Nero muestra la destreza Porque tengo rimas, te elimina, vuela tu cabeza Hey, fíjate que Nero siempre es tu dura Porque tengo la rima que fulmina, siempre es segura Hey, date cuenta, estamos con el sur Y es nomás que a los culitos de todos yo los clausure Yo, yo, que los clausure Que los clausure, vos fijate como sale El freestyle de nuevo, vos sabés, de nuevo sobresale Mira, entro tranquilo y lo demostramos tranqui Vos sabés, de nuevo en esto tranquilo con funky Lo hacemos, si quiero, al toque ya los borra Acá la señora y acá están las dos pedazos de zorra Mira como entro tranquilo y los mato Tranquilo, vos sabés, con tu freestyle ya de novato Quieres que te diga de nuevo lo mejor es con el freestyle Vos sabés, de nuevo causa evoluciones Porque si quiero, de nuevo ya supero y ya te pego Porque yo soy un rapero y vos sos de los boluditos Cambia, se me trabo, se me perdió No importa con el freestyle ya que de nuevo salió Es así, te lo digo, de nuevo sucede Veo que la mina tenga más huevos que ustedes Mira como se hace, yo lo hago Bueno, bueno, acá hablando de señora Déjale un saludo a la tuya Dile que yo soy el que la coño es la patrulla Diga, ¿cómo se hace? Soy así, me dice el sur y acá el kamikaze Para vos que tenés piernas de fideo Tenés cuidado que no salga tuco de ahí Para que veas cómo a mí me dicen que soy MC Alta dentadura, loca No me interesa lo que pasa Pasar la lengua por cualquier lado A ver como quemas grasa Pero si quemas grasa, desaparecés No te hagas la loca, no me provoque Porque si yo te provoco Te vuelo el coco Te dejo loco como si fuera Para mí vos sos solo un travesti Así que no me digas nada Yo vine así, ¿eh? No me interesa, no muevas la mano No te hagas la que estás calzada, ¿eh? ¡Bien, Pops! Porque acá no es lo tuyo ¡Bien, Pops! ¡Bien! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Silencio en la sala, por favor! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Tiempo! Te date cuenta, mato solo con fluidez A esta careta que no tiene teta Le doy su primera vez Te date cuenta que en esto la vamos a coger No mentira, porque en esto de rima No sabe qué hacer Y bueno, fíjate que me toca con el Méndez Nada no ves, porque en esta ronda Vos perdés y ves que no podés Con este va de celeste Yo traigo la rima Si no mal que ganarme te cueste Eso es lo que pasa Que en esto ya te improviso Esta raza manda a tu casa Y mientras pulice el piso Que lo hacemos siempre El dinero viene y mata Yo tengo el estilo alto que viene y se destaca Porque a este me parece gano Sin suspiro Este destaca, saca Y al vampiro le clavo las... ¡Ay! Se me fue, no importa Pero igual se la clava Tengo un estilote Quemo siempre como lava Eso es lo que pasa Que ni la ve Este cree que puede ganar Solamente con fluidez Con fluidez, con fluidez, con fluidez, con fluidez Con fluidez lo hacemos Y así lo demostramos Tranquilo mi amigo Que hoy tan tarde te ganamos Mira como concentro Del nuevo puedo hacerlo Freestyle de nuevo Sabes que hoy vos vas a verlo Y te lo digo Tranquilo mientras sigo instrumental Tu flequillo me parece algo sobrenatural Así te lo digo Algo que nunca vi Tranquilo vos sabes que te venzo Como un MC Y es así Te lo digo Del nuevo improvisado La bardea de flaca Se ríe el muerto del degollado Mira como concentro A las frases que te matan Tranquilo con el Freestyle Vos sabes que así arrebate Y te lo digo De nuevo otra vez no imporquecía Pero este guacho anda En patrulla es policía Quieren que le diga No me cabe ya la gorra Freestyle de nuevo Sabes que al toque ya siempre los borra Cambio No te hagas el distraído Que tu vieja es re comisaria No me cabe nada Que no me venga como emisaria Es que va así, eh Agradecer que tengo novia Si no te viste envuelto en una sábana Y no te salvás Lo hago así Es que yo le puedo pegar al compás Vos vas a querer guerra Después vas a reclamar la paz Aunque para ser sincero No son mi gusto Me cabe en la pena Que tenga buen busto Te va Lo digo con lealtad Y te miro a la cara Porque yo también tengo huevos A ver si le pones horario Soy así No sé Si es que trajiste casa O lo dejaste en los barrios Yo le hago así Sin dolores Para que veas como Que rapeo una mujer Viene ahí Me sorprende Pero no entiendo Cómo lo haces Vos basura plena Pelado Maltrato Te digo así Maldar Un maltrato Gua Gua Si Si La piba viene Y no sortiva Que pueden hablar Si de mi Nunca tocaron Una mina cualquiera Eso me parece Vengo con esta flor Fíjate La ley ya florece Es así Sabe lo que Vengo Y despiejo Anda a cuidar A tu hijo Pendejo Esto es así Papagarrón La compasión La pusiste Y mal quedó Y a tu casa Puntas llorar Maricón Eso es así Yo te lo explico Este fideo Es el igual a tu pito Eso es así Un chiquitito No me dijiste Que eso era un palito Eso es así Sabes que yo te explico Las cosas Vengo con métrica Y mariposa Volá guachín Si no yo te cago a palo ¡Campo! 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 ¡Un aplauso! ¡Fuerte aplauso Perro, eh! ¡Ven ahí! ¡Campo! ¡Replica! ¿Empiezo yo, no? ¿Empiezo usted? ¡Cuarenta! ¡Tiempo! ¡Guau, guau! Sí, sí Viene la fiba Te parece tierna Loda es putita Abierta bien de pierna Esto es así Fíjate No concuerda Deje en el paco Que ya están Hechos mierda Esto es así Están remachucados Vengo con este flow Muy avanzado No sé hacer Que me dejan Las ganas De rapear Son un asco Sin parar Vengo con hip hop Siempre vengo A avanzar Me tienen miedo Porque soy mujer Nada más Esto es así Una piba Se anima Como otra Sí, sí, sí Muy putita Esto es así Sabes que clarifica Viene con este flow Fíjate La piba Salpica Salpica Muy bien Y encima Viene con hip hop Siempre Del under Y encima El nero viene a raza Esta putita Ponete en troco A ver qué pasa Date cuenta Que en esto No hay intermedio De papagarrón Ponete Vos a verte parto Al medio Si sos re flaca No vales nada Dices pura pavada Si el nero tira fistal Y esta se va a ir Tanto re cagada Espito corto Vení Medido con la mano Tiro fistal Date cuenta Tanto que viene Poco tanteno Tantielo Hey si querés Si te hagas Eso te gusta Yo tiro fistal Y tu cara Lo único que me asusta Y bueno Me parece Tengo el estilo Tu cura Me asusta Si cruza Vos sabés Yo te aniquilo Y bueno Lo hacemos bien En esto Ya la ronda Si el nero tiene rimas Complota Explota la bomba Y bueno No pasa nada Siempre yo la clavo Quieres competir Amor no te bardeo Tienes cara de nabo Ay Viejo Estadito Quierda Pero ni con cuerdas Tengo el estilo Votas en las brojas De las puertas Es así Hablamos yo de cultura Cara de nabo Guacho Puso salto Cara dura Quieres que te diga De nuevo como sigo Tranquilo con el freestyle Que me vuelvo nocivo Y esto sale Sabes improvisado Te sentís desarpado Con hilo de pito Chico Por algo será que estás frustrado Mira como entro De nuevo y lo concentro Tranquilo con el freestyle De nuevo yo mando el centro Y te lo digo Que manejo todo con habilidad Te sentís desarpado Quizás ya es verdad Vuelvo De nuevo Con la rima te mata Tranquilo con el freestyle Vos sabés que te arrebata Bata bata Baila el puto Porque saben que ejecuto Y alto que vos sabes Del nuevo Los besos son dos gatas Quieren que los mate Manejo la estructura También manejo lo que quiero Del nuevo y es cultura Si quieren que hable Del nuevo es normal Que yo lo entre Tranquilo concentre La rima del nuevo Y que te entre Cambio Chabón Chabón Entra en posición No me interesa Hago rap Y lo hago con naturaleza Vos dejá de tirar Besito al aire Está bien Que te encante Estar rodeada de hombre Pero bueno Que no te asombre No me mueva los hombros Corte diva Biche de feria Hago rap Y maté con mi misteria Para que veas como Te hace así Yo te puedo pintar la cara Como los crotos En los trenes cromo Así se hace Tengo base y compás Lo digo a vos Te puedo volar Sacar la paz Mirá la carita esta Por el momento Como esto Me gusta ser virgen Porque con basuras así No me daría a coger Te las vací No puedo poner La verdad Que no me gustaría Verte desnuda Me gustaría ser taidor Ahorcarme como juda Una, dos, tres Un aplauso No Cajun